Yo le tengo que decir al congresista que abra que yo, yo congresista, puedo gritar el doble, pero no lo hago por estar en este recinto de las leyes y por respeto a usted. Pero frente a las subjetividades que usted ha manifestado, yo no sé si estará usted en posibilidad de debatir conmigo sobre ese problema. Los dos, en el lugar que señale y en el medio que señale. Los dos. Luego se dice que soy contradictorio porque no estoy promoviendo la Asamblea Constituyente. Miren, tengo que repetirlo otra vez. Como le dije a un periodista, como Coquito, para que se entienda. En la bandera política, retiro la expresión. Como yo no puedo decir aquí y contestar a los insultos, no puedo, no. Entonces simplemente tengo que pedir que la congresista Chirinos se someta conjuntamente conmigo a un examen psiquiátrico para ver quién se encuentra mal. Por intermedio de la señora presidenta, entonces hago esa sugerencia a el congresista Anderson que nos sometamos a un test de inteligencia. No hay debate, señor premier. No hay debate. Continúe con su exposición. Los dos somos inteligentes, ¿no? Eso. O los dos somos unos burros, ¿no? Claro, porque no se puede insultar, no se puede insultar alegremente por el hecho de que yo me encuentro en el Congreso y a mí me llamen la atención y a los que me insultan debo no decirles nada. Pero muy bien, somentámonos a esos exámenes. Yo más bien espero que la bancada que exige que renuncie, claro, que tomen rápidamente la decisión de censurar a este gabinete por medio del presidente del gabinete que es quien les habla y eso está señalado allí en la Constitución. Es su facultad y lo deben hacer rápidamente. El Congreso de la República. El despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani presenta En Contacto con Flavio Cruz Un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria En Contacto con Flavio Cruz Ya está con ustedes ¿Qué tal amigos? Como siempre, un saludo. Esto es En Contacto con Flavio Cruz Un reporte, informe de la labor parlamentaria que cumplimos semana tras semana A la próxima no podremos estar porque a la próxima semana es la semana de representación correspondiente Al mes de mayo y el día sábado no podremos estar con ustedes. Pero luego, a la subsiguiente, volvemos. Un saludo como siempre, también el de Renlecho que la hay. Buen día, doctor Flavio y así también a quienes ya están conectados en este horario. Como siempre, sábado a sábado justamente compartimos en este espacio mucha información y todo lo que acontece justamente en el Congreso de la República. Hoy estamos precisamente sábado 14 de mayo y nuestra edición es 27. Estamos produciendo este programa desde la ciudad de Lima. Empezamos el programa comentando un tema que aquí en Lima, al menos, ha sido un tema de todos los días. Fundamentalmente porque la prensa televisiva lo plantea respecto a la tesis del presidente de la República. Es un tema sobre el cual hay que reflexionar crítica y autocríticamente. Realmente, ahora que estamos en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología y tiene que ver con el mundo de la investigación, podemos hacer, digamos que mea culpa como país. Estamos muy mal. O sea, realmente nuestro sistema de la investigación, la ciencia está, tiene un bajísimo nivel. Al Perú casi nadie viene a estudiar maestría ni a estudiar doctorado. Y no tanto porque vivimos en un mundo de copias y plagios como quieren hacer vernos, sino realmente nuestro sistema es muy flexible. Y en esa flexibilidad todos calificamos y obtenemos un grado académico. Y eso es lo que ha pasado porque conforme ha concluido la Universidad de César Vallejo, es que inclusive la tesis del presidente de la República ha tenido un aporte científico, en otras palabras, y que efectivamente hay similitudes, y en que el turnitín no evalúa o califica el plagio o la copia, sino la similitud. Tiene que haber similitud cuando, por ejemplo, nuestra generación o antes que nosotros, las generaciones anteriores, tenían que ir a una biblioteca municipal o al único libro que había en la universidad, en la facultad, para poder consultar. Y todos los compañeros de la clase obviamente van a tener que consultar el mismo texto. Porque todos, por ejemplo, tendríamos que haber hablado de educación. Y de repente te va a curricular. Y todos que hablamos de currículum tendríamos que hablar del único texto que existía. Esa es nuestra realidad. Ahora hay mucha información muy buena actualizada, pero tiene que tener acceso, tienes que comprar esa información. La información gratuita no es de todo lo cierto, está desfasada. Hay de todo. Así, de mal, de pobres, estamos en el tema de investigación científica. Pero bueno, lo decimos, repito, con un sentido crítico y autocrítico, porque creo que todos alguna vez hemos pasado por estas dificultades y en el esfuerzo de mejorar, de tener un grado académico, de estudiar, porque muchos, bueno, apenas somos egresados. Pero, y es que además tienes que tener el idioma y, bueno, sí, ¿debería ser más riguroso? Sí, debería ser más riguroso. ¿Debería haber más control? Sí. Pero eso tiene que ver desde la niñez, la formación por la investigación. Y a propósito de ello, en esa autocrítica de cómo está nuestra situación académica, inclusive en nuestras universidades en el Perú, hemos presentado un proyecto de ley sobre el posgrado en el Perú. Incluso, si hay un consenso en la comunidad académica y científica, ese posgrado debería estar a cargo, el estricto censo, el doctorado de estricto censo, a cargo del próximo, de ser el caso, Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, como ocurre en otros países. Entonces, todo un amplio tema. No quiero ampliarme más, pero queríamos tocarlo. René, ¿qué, de repente, algún aporte más respecto a este tema, René? Sí, doctor Flavio, creo que el tema que justamente es motivo de comentario es precisamente relacionado a los grados. Y sobre eso tenemos que señalar, y lo has hecho con mucha propiedad, creo que discutir en las actuales circunstancias sobre la calidad justamente de estas tesis creo que no es adecuado, sino hay que buscar, digamos, las causas. Porque hay un tema que hay que destacar acá, ¿no? A nivel de las provincias, no se tiene, actualmente, ¿no? Actualmente no se tiene, por ejemplo, universidades que puedan brindar estos servicios de posgrado, ¿no? No lo hay. Antes de, por ejemplo, de que se dé la actual ley universitaria, sí había. Entonces, el usuario, el profesional que quiere justamente hacer estos estudios de posgrado, ¿qué hacía, no? Postulaba justamente o participaba de estos programas que había en su región. ¿Qué más podía buscar? Porque el tema también aquí es el factor económico. Lamentablemente, los costos, por ejemplo, que se establecen a nivel de los programas aquí en la capital de la República son inalcanzables, ¿no? Estamos hablando de promedio de 40.000, 50.000. Entonces, creo que con la propuesta legislativa que justamente, doctor Fabio, anunciaste, esto puede cambiar mucho. La característica en ahí es que es rígido y una particularidad muy importante es que esto tiene que ser solventado por el Estado, porque muchas veces hay profesionales que tienen todas las condiciones, pero lamentablemente por la situación económica que se tiene, no es posible que puedan acceder. En todo caso, esperemos de que se puedan dar cambios y no tocar tal vez estos temas como se está tocando en estos días en forma aislada, que no obedece realmente al contexto, porque van a sentirse realmente afectados, o nos van a sentir afectados muchas personas, porque en sí esos grados han sido obtenidos en una coyuntura, en un momento en donde el sistema educativo, en lo que respecta al otorgamiento de los grados, está en esa realidad. Entonces, lo que viene es hacer cambios a futuro. Usted está viendo. En contacto con Flavio Cruz. En seguida vamos a ir con el pleno, o los plenos de esta semana que pasó. Tres días de pleno, una semana de plenos y una semana de interpelaciones. Quizá lo bueno o lo más necesario, importante, urgente, fue la elección de los nuevos miembros, de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Tenemos ahora a Manuel Montiagudo Valdés, Francisco Morales Sarabia, Gelder Domínguez Aro, Gustavo Gutiérrez Tixe, Luz Pacheco Serga, y César Ochoa Cardich, los nuevos tribunos del TC en nuestro país. Este tema ha generado puntos de vista divergentes, pero la verdad es que era ya necesario renovarlo. Ya se habían pasado tres años los actuales. Tenían el mandato vencido. Si, como algunos lo tomaron, si se podría sabotear todo este proceso conducido por el doctor José Balcazar, de Perú Libre, hubiera significado volver a convocar casi un año más, alargar el mandato de los que ahorita están, y sabemos como Ferrero, Blume, Fujimoristas. Lo último que han hecho es, además, perdonar la deuda telefónica. O sea, ya era insostenible tener a estos tribunos que estaban hasta hace poco, ya salió, ya está saliendo a las resoluciones legislativas. Y, o que se ha demorado ocho meses y implicaba alargar, o era jugarle, en todo caso, a favor de ciertos intereses. Entonces, ahora tenemos nuevos tribunos, un tema que da mucho que hablar. Por supuesto que tenemos sentimientos encontrados. No hemos votado por todos a favor. Por alguno, votamos en contra. Sobre todo por sus posturas políticas. Algunos antecedentes también. Es un tema que, bueno, dará mucho que hablar, les digo. Pero estoy seguro que por las noticias ustedes tienen conocimiento. Pasamos al tema del pleno del día miércoles. Se interpeló al ministro del Interior, Chavarri, y, bueno, no sabemos si habrá censura o no. Se autorizó el ingreso de una unidad naval y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú, del 20 de mayo al 31 de diciembre. ¿Por qué son los norteamericanos? ¿Y por qué no viene el ejército ruso o el ejército de algún país europeo, de algún país asiático, para poder también entrenar a nuestros soldados, a nuestros policías? ¿Por qué no? ¿Por qué todo tiene que ser Estados Unidos? Nos abstuvimos porque no está bien esto de la dependencia excesiva de los Estados Unidos. Se trató también el día miércoles la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra, el expresidente, por aquella denuncia presentada por Jenny Vilcatoma, como ex ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú. Necesitaba 64 votos para poder ser sancionado, inhabilitado por 5 años que fue la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Finalmente 65 votos lo sancionaron, está inhabilitado. Bueno, podrá acudir de repente a la vía judicial. Nos quedó la duda en el sentido de que no habría sido notificado cuando pidió una reprogramación, además un certificado médico. Hay una cierta vulneración, digamos, del principio del debido proceso. Vamos a ver, ha pasado n veces que el Poder Judicial ha declarado nulo estos procesos. Mucho cuidado, como lo advertimos en nuestro discurso ese día. Pero está inhabilitado el señor Martín Vizcarra porque era miembro de su propia empresa, y obviamente está en discusión de que no había hecho contratos, pero todavía está en ejercicio, pero ya estaba de baja en la SUNAT. O sea, hay posturas y posturas respecto a este tema. Bueno, pasamos al pleno del día jueves 12 de mayo. Hubo interpelaciones nada más. La interpelación del premier Aníbal Torres Vázquez, que terminó con unas zancadillas finales de parte del premier a algunos congresistas. Y bueno, la prensa nacional yo veo que no tanto se ha dedicado a analizar el contenido del pliego interpelatorio y la absolución de cada pregunta, sino a los incidentes que pasó con la congresista Chirino, Fila Sustilo, o el congresista Anderson, o el congresista Chávara. Así que al final terminó siendo un show también en parte esta interpelación al premier Aníbal Torres. Él mismo pidió que lo censuren. Si lo van a hacer, hagálo de una vez, ¿no? Pero ahí hay algo bajo la manga, la primera cuestión de confianza, o sea, la primera, la bala de plata. Algo se está tejiendo ahí, porque ahorita al parecer el premier Aníbal tiene nada que perder. Lo valioso es que de este hombre hay que aprender que a la edad que tiene, cuando podría estar tranquilamente feliz en su casa, peleando, luchando, defendiendo el gobierno, el presidente. Es una lección para aprender, por supuesto que sí. Y confrontacional, sí, ¿acaso querían las otras bancadas, sobre todo los de derecha, que alguien les diga, sí señor, sí señor, perdón, disculpen? No, pues, tampoco las cosas están tan mal, y porque obviamente hay esta inestabilidad provocada, por lo que obviamente el gobierno no puede fluir en todas sus intenciones. Y eso es que está haciendo un esfuerzo, pero, y tampoco puede salir de la ruta de cómo el Estado está marchando. Por eso es que gobierno de izquierda a izquierda no hay. Entonces, pero ahí está el premier que puso su postura fiel a su estilo. Bueno, luego se interpretó al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez. Lo que me gustó de este ministro, es que un ministro que está ubicado en el mundo, o sea, no es que él hablaba solo de Lima, de nuestros propios problemas, pero que te diga, mira en Canadá, mira en Europa, mira en Rusia, mira en otros países, que somos un país minero, o sea, bueno, nosotros aprovechamos para plantear la problemática de Puno, los directores de San Gabán, de Electropuno, de la acercación rural, del tema del gas de Bolivia, porque el 8 de abril en Huancané se comprometió el presidente que iba ya a ver ese tema, pero desde febrero la reunión está suspendida, así que no se está avanzando en este tema. Y pensamos que si lo cuestionan por tantos cambios, nos parece que ha hecho pocos cambios y que siga haciendo más cambios, porque realmente aquí hay que renovar gente que no ha hecho mucho por el tema de darnos una seguridad energética en nuestro país, particularmente en nuestra región. Finalmente terminamos también con la interpelación a la ministra de Trabajo, Betsy Chávez Chino, cuestionamiento por esta supuesta autorización a la huelga de los trabajadores del aeropuerto, y que generó toda una paralización de las actividades económicas, fundamentalmente el turismo, que una actividad obviamente bastante golpeada por la pandemia, y que bueno, una ministra estaría bloqueando la reactivación de este importante sector en nuestro país. Eso fueron dos cuestionamientos, y salieron otros temas como lo de Servir, y lo de su tesis, y otras más, ¿no? Pero vamos a ver, repito, este es un proceso de interpelación, no se sabe si de estos cuatro ministros, algunos serán censurados, o tal vez todos podrían ser también censurados. Luego ya, muy por la noche, después de una autorización al presidente a un viaje al extranjero, aprobación de comisiones, informes preliminares, que no tienen mucha trascendencia, se hacen comisiones, no terminan en el tiempo, piden una ampliación, y eso significa seguir contratando asesores, técnicos, sería más gasto para el Congreso, y no se avanza, y eso es tan delicado, es una forma de generar empleo para su gente también, y así están haciendo muchos congresistas de la derecha, amparados en su mayoría de los votos, esa es la importancia de los votos, y eso la gente tiene que pensar en los siguientes procesos, ahora se lo estamos diciendo, yo no sé si antes había un programa como este, pero se los decimos, si queremos realmente conquistar el poder, tenemos que ganar votos, aquí se habla de votos, y si vamos a estar desunidos, nunca habrán esos votos en consenso, la cantidad de votos que necesitamos para cambiar las cosas, para asumir responsabilidad del poder necesario para servir al país, en tantas necesidades que tenemos en educación, salud, agro, como está abandonado, ayer incluso, con las disculpas de nuestro ministro de agricultura, una alcaldesa ha venido a quejarse de cómo en el PEL no se están manejando bien las cosas, los contratos y todo eso, entonces, bueno, al final terminó con un tema de la aprobación de esta ley que va a autorizar el pago de la deuda social por preparación de clase sin sentencia judicial, mejor eso lo analizamos en el segmento de educación en acción, eso es todo sobre los plenos de martes, miércoles y jueves, maratónicos realmente en esta semana aquí en el Congreso de la República. A continuación ingresamos al segmento educación en acción. Bien, vamos a ir por algunos temas sueltos al principio, a ver, muchos preguntaban sobre los sueldos, si hay sueldos sagrados, vamos a decir, de privilegio en el Estado, y aquí estamos en el segmento de educación, el superintendente de Sunedu, de la Sunedu, gana 25 mil soles, si no lo sabían, y los rectores, y los vicerectores, el rector de 25 mil también, y creo que los vicerectores 23 mil, ellos es lo que ganan, o sea, para callarles la boca, ya, porque, bueno, no tienen principio, si lo tuvieran, seguirían en la lucha, y no le hagan guerra a la Sunedu en todo el trabajo que está haciendo, ¿no?, entonces, el dinero compra con ciencias también. Bien, este, he tenido la visita de la alcaldesa de Umachiri, la doctora María Pasa Pasa, preocupado por el tema de buscar presupuesto, financiamiento para un proyecto de mejoramiento de su jardín, iniciado 86 de Umachiri, y dos más, primaria, 7498. Lo pongo como ejemplo, porque es una de las alcaldesas más activas que he conocido, y que está detrás de lograr gestión, ha logrado varias cosas, en materia educativa está en esta gestión, y en una oportunidad lo acompañamos con el ministro de Educación, y, bueno, se comprometió el ministro para hacer una demanda adicional de presupuesto para varias instituciones, entre las cuales estaban dos, creo, de Juliaca, una de Pomata, entonces, eso es importante destacar, o sea, se sigue peleando por presupuestos para el sector educación, ese es un tema, la brecha, René, es amplia en infraestructura, necesitamos muchos años para poder resolver, pero hay que ir resolviendo poco a poco. Sí, el tema de infraestructura, doctor Flavio, con la cantidad de locales escuelas, que más o menos son en promedio 40.000, es correcto decirle que se requiere varios años. Se necesita buscar estrategias, ¿no?, para que justamente se pueda estar avanzando ya con la sustitución, en este caso no es el tema de mantenimiento preventivo, que normalmente se hace desde el año 2008, sino sustitución de esta infraestructura, y eso requiere que pueda tener una planificación. Y qué bien que las autoridades justamente locales, en este caso los municipios, en uso, ¿no?, de la facultad que justamente les otorga la ley orgánica de municipalidades, tienen la obligación justamente de intervenir en los servicios educativos, pero muchas veces no lo hacen uso de esa facultad, ¿no?, porque en sí el amparo legal está dado, así como de los gobiernos regionales, porque muchas veces hablamos que es centralismo, pero también los niveles de gobierno como locales y regionales tienen toda la potestad, y qué bien que estén justamente haciendo uso de esa facultad para poder apoyar en la infraestructura, porque PRONIET, por ejemplo, que es el ente a nivel de todo el Perú que hace obras, no va a alcanzar para ejecutar la cantidad que se requiere. Acá tendrían que intervenir los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el propio ministerio, inclusive, ¿no?, entidades justamente privadas que con convenios, con contratos que sean lícitos, podrían apoyar, porque si no, no podemos esperar 30, 40 años. Necesitamos que la infraestructura sea sustituida en un promedio, por decir, hablemos, en 10 años, ¿no? Eso sería lo mejor, pero ojalá que se pueda tener un plan, y sobre eso nosotros tenemos un proyecto de ley, ¿no?, justamente sobre el tema de locales escolares, porque no hay una política que justamente establezca periodos plazos. Querer hacer una sustitución de 40.000 locales creo que no es razonable. Hay instituciones educativas en un ámbito geográfico que están ubicados a cuántos kilómetros, están ubicados a 5 kilómetros, 6 kilómetros. Si vas a querer sustituir los 4 o 5 locales que están en esa ubicación, realmente no tiene sentido, ¿no? Ya, por ejemplo, se podría hablar de núcleos, ¿no? Eso ya es una experiencia que justamente ya se hizo. Así, de esa forma, se pueden mejorar muchos servicios, ¿no? Y en ese proyecto integral, por ejemplo, de los núcleos, puede ser una infraestructura para todo un conjunto de comunidades, sectores, se puede integrar en el proyecto de inversión pública, por ejemplo, el mejoramiento de las carreteras, que une a estas comunidades, y un mejoramiento permanente. Y esa experiencia existe en el Ministerio de Transportes. Y dos, adquirir dentro del propio proyecto, por ejemplo, unidades móviles, que pueden ser buses, para que puedan recoger a los estudiantes en un horario establecido y llevarlos a la institución y trasladarlos también a sus casas. O sea, salidas hay X y además puede construir un ahorro al fisco, ¿no? En todo caso, no es solo responsabilidad de educación. Muy bien lo dijiste, transportes aquí también tiene algo que hacer por la educación, con el tema justamente de las vías, ¿no? Sería excelente. Claro, cuestión de rediseñar el modelo o los modelos que tenemos. ¿Son un total de cuándo? ¿Siete modelos? Siete modelos estamos hablando. Siete modelos de servicio educativo que actualmente están justamente en plena práctica, ¿no? Porque es como una especie de experimento, pero experimento aún todavía no tenemos los resultados. No hay uno que sea eficiente, digamos. Es como decir... Ni el COBRA. Creo que, exactamente, creo que ahorita, por ejemplo, de lo que es los colegios de jornada escolar completa, ya han pasado algunos años y no hay resultados para ver si realmente valió la pena implementar ese servicio. Lo que se esperaba. Como tú decías, de los cobras también que tienen buenos años, entonces, eso creo que no hay, o sea, resultados sobre los programas, proyectos que se implementan para poder mejorar o, en todo caso, cambiarlo, dejarlo, ¿no? A propósito de eso, con el ministro Rosendo Cerna, ya tenemos una siguiente cita. El lunes 23 de mayo vamos a conversar con él sobre una batería de varios temas. Entre ellos vamos a tocar este tema. Hay muchos pedidos. Nosotros dicen, pronier, tenemos un problema. Parece que la directora, no sé propuesta de quién es, nos ha mentido la vez pasada y no se hace la entrega del Mariano Melgar de Ayavide. Y ahora resulta que dicen que va a ser en junio. Ojalá que cumplieran. Ya no le creemos, ¿no? Y acabo de ver el peruano René, el miércoles 11 de mayo, se ha publicado la resolución ministerial 1198, mediante el cual están designando a Pedro Gonzalo Acosta Porto Carrero, en el cargo de director de la Dirección de Formación Inicial Docente de la Dirección General de Estarrollo Docente. Ya, la formación inicial. Ahí nosotros tenemos un proyecto de ley, planteando la declaratoria en emergencia, prácticamente, de la formación inicial. No sé si pensará igual el director. A ver si también lo podemos convocar y hablar con él. Pero también ha salido el día 11, la resolución viceministerial 051, que aprueba las disposiciones excepcionales para el año académico 2022, respecto a los procesos de encargatura de puestos y funciones de directores generales de los institutos y escuelas de educación superior tecnológica públicos, declarados desiertos. No se cubrió todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, en realidad, doctor Flavio, hace, bueno, algunos días, en alguna sesión, justamente de la Comisión de Educación, se trató varios proyectos de ley. Uno de ellos es de nosotros, y creo que la educación superior, como antes se llamaba, ¿no? Institutos Superiores Pedagógicos, Tecnológicos, Escuelas Superiores de Formación Artística, prácticamente han quedado abandonados. Y creo que justamente el tema, justamente, de los directores, mire, ¿qué ha sucedido, no? No se ha llevado ningún concurso desde la fecha, justamente, que se ha implementado la ley de los institutos. No hay ningún concurso. Inclusive, está considerado en la ley que justamente regula, la ley 30.512, como un cargo que no es de carrera. Cuando sucede, todo lo contrario, en la ley de reforma magisterial, el cargo de director es un cargo que está comprendido dentro de ese régimen. Pero en cambio, de educación superior, no lo está. Entonces, el tema de las encargaturas es lo que justamente cada año se va regulando, se va modificando, y muchas veces tienen estos vacíos, quedan desiertos, y al final, ¿quiénes son los perjudicados? Los perjudicados son los estudiantes, no son los estudiantes. Entonces, creo que sobre eso va a haber otra sesión, probablemente muy pronta, para que pueda haber una reforma de todo el sistema educativo, en este caso, de los institutos. Ojalá que eso pueda prosperar. Perfecto. Sí, vamos a seguir con este tema de educación superior. Hay mucho por mejorar, prácticamente, para nosotros. Estaría en emergencia. Y sobre esa base habría que construir muchas soluciones. También el día viernes 13 de mayo, ayer, se ha publicado el Decreto Supremo 008, que modifica el reglamento de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Y ya no sé cuántas, he perdido cuenta cuántas modificatorias tiene el reglamento. Tanto la ley como el reglamento. Y habla sobre la oferta de la formación en servicio. También sobre la evaluación de desempeño en el cargo, acceso y designación de cargos, registro nacional de sanciones, renuncias, reingreso, evaluación y aprobación expresa del ingreso, desistimiento, encargo, licencia por maternidad, licencia por paternidad, contratación de profesores, en fin. Le echas una mirada más amplia a René, tú que eres siempre analítico con las normas. Sí, en realidad este reglamento, como tú decías, debe ser una de las tantas que se da, ¿no? Pese a que existe, en este caso, una ley que regula de forma general, pero a veces se repite en el reglamento muchos aspectos. O sea, creo que esa práctica no ha cambiado, pero vamos a dar algunos alcances, ¿no? Por ejemplo, el tema de formación en servicio, ¿no? Es un programa que está previsto en la Ley de la Reforma, pero no hemos visto. En el caso de los directores, por ejemplo, se inició con el primer bloque y con el segundo bloque. Ahí quedó. Los que han entrado en el tercer bloque no han tenido ningún programa de servicio. O un programa de capacitación, diplomado, especialización, como lo han tenido los de la primera y segunda promoción. Exactamente. Entonces, justamente, ahí es donde nosotros hemos planteado un proyecto de ley donde se establezca una escuela. Por ejemplo, existe la escuela para fiscales, escuela, por ejemplo, de Escuela Nacional de Control, donde justamente se preparan los futuros profesionales para afianzar sus competencias para asumir los cargos. Entonces, en el caso del sector de la educación, no lo hay. Y con mayor razón deberíamos tener en educación. Porque lo que ocurre es que ahora, por ejemplo, la designación es por cuatro años. Si entra uno nuevo, el primer año, digamos, adquiere, porque no siempre la teoría es compatible con la práctica. Según daño, se afianzará, pero esta escuela podría servir de mucho. Entonces, en el caso de lo que es la formación en servicio de cargos directivos, ha quedado paralizado. En el caso de los docentes, se ha dado con inicial, se ha dado con primaria, no se ha evaluado tampoco el impacto, ¿no?, los resultados. Con secundaria, con educación técnico-productiva, no ha habido formación en servicio. Entonces, este reglamento habla sobre eso. El asunto sería verlo en la práctica, ver cómo se implementa y cuáles son los resultados, ¿no? Claro. ¿Qué podemos recoger de esto? Porque es bastante, es bastante, disculpen, en este segmento no hay mucho tiempo, pero a ver, ¿qué aspecto podríamos destacar así como para que la gente sepa qué cambios se ha dado? Entre tanto, este año cumple 10 años la ley. Se me está ocurriendo algo, ¿eh? No sé, en noviembre, 26 de noviembre. Sí. A ver si hacemos de repente un evento académico para analizar a los 10 años de la ley, uno de esos análisis va a ser, ¿cuántos cambios ya ha tenido la ley en estos 10 años? Una demostración que ha sido una ley imperfecta. Pero bueno, no quiero salirme, vamos al tema. ¿Qué puedes destacar ahí? Yo quiero complementar algo que es interesante lo que dijiste. Efectivamente, es una década de vigencia. Y normalmente quienes defienden señalan que es una ley muy buena. Pero, por ejemplo, solo por citar dos ejemplos. La ley de la reforma establece cuatro áreas de desempeño. Gestión pedagógica, que está implementado. Gestión institucional también. El área de innovación e investigación, que es muy importante, tú estás últimamente muy identificado con eso, no hay ningún profesor. Si pensamos a nivel ya de educación universitaria, pero si no se hace... Como tal, ahí están los supuestos plagios. Claro, pero si no se ha hecho nada. O sea, no se busca, digamos, afianzar esta área de desempeño. Efectivamente. Y la otra es de formación docente. O sea, el tema de lo que hablábamos hace poco, de formación en el servicio, a cargo de quiénes tienen que estar, de los docentes que estén en el área de formación docente. No se ha implementado. El otro tema. Se dice, ¿no? Acá se va a pagar por concepto de maestría y doctorado. Hasta ahorita, los profesores han hecho el esfuerzo, no se les paga absolutamente nada. Diez años están esperando. Sería interesante hacer esta actividad que planteas y analizar, porque eso no podemos dejar de lado. Mucha gente dijo que esta ley era magnífica, ¿no? Claro, no podemos desconocer. Tiene varios aspectos positivos, pero no es como se pinta, ¿no? Al punto, ¿no? A lo que preguntabas. ¿Qué tenemos ahí? El tema de reingreso, ¿no? Que es una figura que casi, muy pocos usan, y que tenía una restricción, un vacío, diríamos, en el reglamento, ¿no? En el reglamento original, en el decreto suponemos 0-4, ¿no es cierto? Sí. Y aquí precisa, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que justamente debe observarse ahora para el reingreso? Porque este reingreso es cuando un docente voluntariamente, no es lo que antes se llamaba cesar, ¿no? Cesa o ahora la figura es renuncia. Renuncia voluntariamente, pero antes de los 65 años. Uno puede renunciar a los 60, a los 55, a los 50, qué sé yo. Y en algún momento se decide retornar nuevamente al servicio educativo a la función docente. Entonces, la norma justamente a través de este reglamento establece cuáles son esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, una de las condiciones es que exista una plaza vacante, obviamente. Si no hay plaza vacante, por más interés que tengas, no podrías volver. Requisito 1. Otro. El procedimiento de reingreso se da en las dos primeras semanas del mes de diciembre de cada año. Eso no estaba regulado. Te decía reingreso hay, pero ¿cuándo lo hacías? Ahora está establecido que es en las dos primeras semanas del mes de diciembre. Se va a convocar. Se convoca, ¿no? La solicitud se presenta dentro de los dos años posteriores a la fecha de aceptación. O sea, uno ha renunciado hace tres años, hace cuatro años, no lo van a aceptar. Tiene que ser dentro de los dos años de haberse producido la aceptación de la renuncia. Entonces eso también no estaba regulado, como muy bien tú lo decías, en alguna oportunidad. Yo lo consulté, lo consulté estando en la UGEL y me respondieron que no se había establecido el procedimiento. Ahora ya estaría establecido. Exactamente, ya está regulado. Otra característica, otra condición que se exige. El profesor solicitante debe haberse desempeñado como mínimo un año de servicios oficiales en la plaza en que fue titular como nombrado. Claro, ¿no? Se nombra uno y trabaja seis meses y renuncia. No lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque acá dice la norma, ¿no? Tenías que haber trabajado mínimo un año, ¿no? En ese caso va a proceder la figura de reingreso. Y luego tenemos aquí, ya han puesto, el profesor debe contar con 63 años como mínimo. Pero eso me parece que no guarda concordancia con la ley. ¿Por qué? Porque la ley te permite trabajar hasta los 65. ¿Por qué no podrías reingresar, no importa, para trabajar un mes? Tendría que haber ahí... Es como esta interpretación. Tendría que haber una justificación pedagógica, ¿no? Claro. Porque no sería adable para un mes, ¿no? Pero lo ponen al reglamento, siempre y cuando que tengas 63 como máximo. Si tienes 64, ya no, ¿no? O 65, la propia ley permite justamente que puedas hacer. Ahora, con eso se ha generado también un problema, ¿no? Los ceses por límite de edad. ¿Qué sucede con aquel docente que cumplió 65 años antes de la vigencia de la ley 31.451, que establece justamente el cese por esta causal al 31 de diciembre, ¿no? Entonces es un tema que tiene que resolver, en este caso, la dirección técnico-normativa del Ministerio de Educación, porque hay varios casos que se han dado. Pero de lo que yo estoy seguro es que, aplicando la teoría de los hechos cumplidos, si en estos momentos quieren cesar a un docente que ha cumplido 65 años, en el mes de marzo, cuando no estaba vigente esta ley, ya probablemente lo van a cesar, ¿por qué? Porque no sería de alcance, ¿no?, esta ley. Pero lo están cesando en un momento en que está vigente la fórmula, la nueva fórmula de cálculo. La fórmula de cálculo le alcanzaría, ¿no? Pero en todo caso, eso, imagino, ya habrá resuelto la dirección técnico-normativa del Ministerio de Educación. Y lo que pasa es que si no resuelven, Minedu, ese tema lo llevaremos al ministro también, todos van a judicializar, yo judicializaría. Y de repente llega la instancia judicial, yo gano. Y pierde el ministerio y va a ser todo un problema. ¿No te penses que mejor el ministerio ya debería resolver esto? Porque son N casos a nivel nacional. El problema es que, doctor Flavio, lamentablemente no se hace con previsión. O sea, las normas normalmente se deben hacer, en este caso, es un reglamento que está modificando. Pero ya ir a los supuestos, ¿no? O sea, la ley entró en vigencia el 14 de abril. Uno tiene que ponerse a pensar, porque no es que acá habría que aclarar también, ¿no? No es que la UGEL no haya ejecutado el cese porque no quería. Hay razones. El propio ministerio ha emitido oficios en los que se señala que si ha cumplido un docente 65 años, no necesariamente tienes que cesar. Y eso está basado en fallos del Tribunal Constitucional, donde señala que si hay un docente que tiene menos de 20 años de aporte, pero tiene 65 años, ¿el TSE qué dice? No lo ceses. Que complete sus 20 años de servicio para que tenga 20 años de aporte y recién lo puedes hacer. Entonces, hay casos en que no han sido cesados por esa causa y van a ser cesados, digamos, cuando ya cumplen los 20 años de aporte, pero cuando ya está vigente, la nueva forma de cálculo de la CTS, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. La CTS, y a propósito de CTS, también ayer se ha tocado respecto a los auxiliares y si todo va bien, va avanzando, por favor, eso en su momento, también le damos la noticia con mayor precisión. Otra condición más, que es también interesante, ¿no? Dicen, ¿no? Que aquí, para poder aceptar, digamos, el reingreso, tiene que tener esta situación. Que la renuncia se haya producido, no en el momento que te tocaba hacer la evaluación de desempeño. Probablemente se acerque a la evaluación de desempeño y como no quiero someterme, entonces renuncio. Pero ya cuando se da la figura de reingresar, te van a tomar en cuenta. ¿En qué momento has presentado tu renuncia? ¿Estabas próximo a dar la evaluación de desempeño? No, entonces no procede. Esa es otra condición. Y finalmente establecen, el profesor solicitante no cuente con la condición de nombrado en la Correra Pública Magisterial. Claro, esto tiene un amparo legal, ¿no? O sea, es una excepción. La constitución política establece la prohibición de doble percepción. Pero hay una excepción por función docente. Entonces, en este caso ya el reglamento está indicando de que si tú estás nombrado en la carrera pública, en otra plaza, y quieres reingresar, porque eso hay, ¿no? A nivel nacional existen docentes que están nombrados en dos plazas. Lo que se cuida acá es que no exista incompatibilidad horaria ni distancias. Entonces, este docente, en uno de ellos cesa, ¿no? Para poder recibir probablemente el ACTS. Quiere volver, no lo van a aceptar, porque está todavía con nombramiento en otra plaza, ¿no? Esas son algunas de las consideraciones que justamente contempla este reglamento. Doctor Flavio, creo que eso va a ser muy útil. Haremos un espacio de consultas, tal vez podría ser mensualmente, para absorber justamente estas dudas que llegan a través de las redes sociales, ¿no? Un espacio mensualmente para poder absorber, porque el espacio realmente es muy corto. Muy corto, porque justamente está dedicado a tu trabajo en el Congreso de la República. En todo caso, pueden enviarnos sus consultas. Trataremos de absorber en todo lo que podamos. Nadie puede saberlo todo y podemos ayudar desde esta tarea parlamentaria, cumpliendo con nuestra función de representación. A ustedes los representamos y por eso queremos ayudarlos en lo que nos corresponde y esté a nuestro alcance. Vamos a terminar con el tema de las designaciones de los nuevos directores de las unidades de gestión educativa local de la región Puno y el país. Nos concentramos un poco en nuestra región. Disculpa a los que nos ven en todas partes. Pero no sé si se asumió o no la exhortación que hicimos nosotros respecto a que el director regional de Educación esté o no el señor Arturo Arhuanca o el señor Fidel Mendoza cumplan con el principio de meritocracia y que realmente designen a los número uno del ranking o de la terna que ya se había publicado. Bueno, solo ellos tienen la respuesta, pero por lo menos en una mayoría se respetó esas ubicaciones de designar a número uno, salvo en San Román, en Lampa y en Mo, no se ha respetado ese principio de la meritocracia. Pero vamos a ir mejor a analizarlo quizá con nombres, medidas con esta lista. ¿Quiénes estaban? Empezamos con Asangaro. ¿Quiénes eran los candidatos en Asangaro? Bueno, sí, creo que vale la introducción que hiciste, doctor Fabio. Se nota que en un mayor porcentaje son los que han estado en primer lugar. A comparación del primer concurso, creo que no llegaban ni al 50%. Ah, ya, en el caso del pico, dice el señor Luque, de mala recordación. Y el caso, más lo conocen como el caso Guzmán. Claro, exactamente. En el caso de Guzmán Ábalos, que en paz descanse. Y él murió de pie en su dignidad y en su honor, y no aceptó ningún cargo subalterno. Nos dio una lección realmente de dignidad el amigo Guzmán Vargas Ábalos. Aquí siempre lo vamos a recorrer porque tuvimos la suerte de trabajar un tiempo con él, y sabemos de su profesionalismo y su calidad personal. Bien, vamos a ir, vamos ahora... Sí, con Asangaro te alcanzo, doctor Fabio. En Asangaro, de acuerdo al orden de méritos, estaba el señor Néstor Villasante Paredes. ¿Quién era el número uno? El número uno. En segundo lugar, Francisco Miranda Ramos. Y en tercer lugar, Bernardo Bautista Gutiérrez. Bueno, si se designó el número uno, si nosotros tenemos esa postura, ni vuelta que dar. Felicitaciones. Y yo, si había que designar realmente a alguien de confianza, hubiera de repente designado al profesor Bernardo Bautista, actual director de Mariano Melgar, director de Garcilaso en Culiacas, un señor director. Y yo no sé, quizá necesitaba darle un ascenso, y que mira, por concurso, podría haber sido un director de UGEL, estoy segurísimo que hubiera sido un excelente director. Pero, aquí, si se respetó el número uno, desearle mucha suerte al colega Néstor Villasante Paredes, exdirector por muchos años de la Institución Educativa Secundaria de Arapa, después también fue especialista de la Dirección Regional de Educación por concurso público, no recuerdo más, ¿no? Pero bueno, sí lo conocemos, ¿también lo conoces? Sí, creo que tiene experiencia, esperemos que la gestión sea siempre, ¿no? Mejor, ¿no? A nivel de la institución. Tratados de Educación, éxitos, siempre. En Caravalla, ¿quiénes eran los candidatos? Los candidatos por orden de mérito, en primer lugar, Mariana Liliana Gutiérrez Maita, en segunda ubicación, Madalena Tito Romero, y en la tercera ubicación, María Elena Condori Cam. Oye, acá era una terna femenina, ¿no? Se designó, en este caso, a la número uno también, ¿no? Sí, correcto. Mariana Liliana Gutiérrez Maita, la conocemos también, profesora de Lengua y Literatura, que estaba desempeñándose como directora de la UGEL LAMPA, ¿no? Si no me equivoco. De estas designaciones que vienen de los rankings anteriores, del concurso anterior. A ver, ella en un momento también asumió la dirección de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación, ¿no? Bueno, le decíamos, éxitos igualmente, la número uno es la número uno y mis respetos. Ahora, ahí decía igual, ¿no? Por eso las afinidades subjetivas no deberían siempre pesar, ¿no? Duela, aunque duela, la objetividad debería pesar, como en este caso, Liliana tiene todo su derecho. Porque ahí se nos queda en el camino, por ejemplo, Madeleine Tito Romero, una muy buena maestra, reconocida deportista, en los buenos tiempos del vólibol, gran armadora de la selección de Puno. Más podemos decir de ella todavía, pero bueno, así es la historia. Suerte entonces en la UGEL Caravalla, Mariana Gutiérrez Maita. En la UGEL Crucero, ¿quiénes serán los candidatos? Tenemos aquí, de acuerdo a la orden de méritos, al profesor Rubén Andrade, Rubén Quispe Zairitupa. Ah, ya, Rubén, claro. Luego está el profesor Oscar Humberto Andrade Catacora, y en la tercera ubicación la profesora Reina Porto López. Bien, felicitaciones a Rubén Quispe Zairitupa, un amigo capacitador por muchos años, además en el recreo escolar. Pero bueno, sabemos de su amplitud profesional, últimamente era director también designado de la institución educativa María Oxidadora, y después pasó, no recuerdo, de la aplicación UNA, últimamente, en la aplicación UNA. Ya fue director de UGEL en algún momento, también me parece, fue también jefe o director especialista, y también especialista en matemática, porque es docente de la unidad de San Carlos, ahí son sus orígenes. Fue director también de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación. Bueno, etc, etc, es que Rubén Quispe es multifacético, ganador de N concurso. Bueno, deseale únicamente éxito, Rubén, tú eres una persona que siempre has estado acompañado del éxito, así que tus capacidades están demostradas por muchas veces, quizá un poquito de suerte nada más, estamos siempre para acompañarte en la gestión también. Se quedaron, yo conozco al colega Andrade, Oscar Andrade, ¿no? Sí. Profesor de Lengua y Literatura, también, un luchador por estar aquí, hay incrustado por Juli, en fin, por felicitaciones, pero así es. De repente la rotación después puede acceder también a algún cargo. Sí, creo que de acuerdo a las disposiciones, eso todavía ha sido, tal vez, un vacío, ¿no? No ha sido regulado como corresponde a las suplencias, ¿no? Lo que ha habido, por ejemplo, en el caso de Lampa, la profesora que era actitudal falleció, y no había una forma de regular. Inclusive lo que pidieron es que renuncie alguien que tenía la opción, si ocupaba un cargo de director, por ejemplo, lo hicieron renunciar. Entonces esa parte, por ejemplo, no está regulada. El de segundo o tercer lugar, de acuerdo a las circunstancias, sí, deberían estar considerados para asumir en algún momento, pero como decía el doctor Flavio, no hay una norma específica que regule cómo se debe hacer, porque el Ministerio lo que ha hecho es regular con oficios, ¿no? Sí, con oficios, porque ese rato les parece que así debería ser. El coñado, ¿quiénes eran los candidatos? La terna ha estado conformado, de acuerdo al orden de méritos, por la profesora Norca Belinda Cori Toro, luego Alain Dimmer Condori Onofre, y finalmente por Frida Marina Condori Pachay. Bueno, conozco a la profesora Norca Belinda Cori Toro, que ha sido designada como directora de UGEL por ser la número uno en el ranking, nos parece bien, se merece y lave que sea así, para que entre con autoridad, con fuerza, con mérito, como está ingresando. Una pena, pero entonces, ¿quién era en el segundo lugar? Yo la conozco a ella porque también es capacitadora, ha estado en otras regiones, muy buena profesional en el aspecto pedagógico, ahora una de las labores más quizá administrativa, institucional, pero en cuestión de empoderarse nada más. ¿Era segundo? En segundo lugar de la UGEL, el coño es Condori Onofre a Alan Condori. También de todos los Condoris Onofres, creo que no hay un Condori Onofre que sea malo, a todas las familias, saludos, y bueno, así las oportunidades son así, ojalá llegue otro momento. Suerte a la UGEL y el coño. En Huancané, ¿quiénes eran los candidatos? De acuerdo al orden de méritos, encabezaba el profesor Javier Machicado Calderón, en segundo lugar, Leoncio Sege Mamani, en tercera ubicación, Freddy Hernán Olasabal Sayuca. ¿Tercero? No. ¿Primero quién era, Javier? Javier Machicado Calderón Javier. Se ha respetado. Se respetó también en todo caso aquí la meritocracia, el número uno efectivamente asumió Javier Machicado Calderón, ex docente de la aplicación UNA, especialista por concurso de la Dirección Regional de Educación, y luego director de UGEL MOH. Actualmente es director de UGEL MOH, justamente por estas rotaciones de Carlos, por ese ranking anterior, y ahora, bueno, por concurso en primera, entra como director de esta UGEL MOH, donde estaba nuestro amigo Fausto Melo. Lo primero que se va a encontrar es la deuda social, que no se pagó este año. Entonces, pero bueno, ya tiene experiencia, qué mal, le decimos suerte nada más. Siempre ha demostrado que tiene mucha capacidad, a veces creo que es un poco duro, a veces hay que tener más sentimiento, profesor. Nada más, este, que le deseo mucha suerte al profesor Javier Machicado, es parte de la zona, de Huancané, de Mode, Conima, de la tierra, y suerte, suerte, profesor Javier. A ver, vamos con UGEL LAMPA. LAMPA. La terna estaba conformada, de acuerdo al orden de méritos, por Pedro Ellard Pacheco Flores, luego Abraham Itme Mamani, y en la siguiente ubicación, Edwin Ernesto Cheña González. Uy, en primer lugar, ¿qué me dijiste? El número uno. Pacheco Flores, Pedro Ellard. Estoy haciendo un esfuerzo para reconocerlo al colega, ya no lo conocemos, quizá no por ahí no hemos tenido... En la segunda ubicación, Irme Mamani Abra. Irme Mamani Abra, ex director de UGEL Caravalla. Le sacaron por una serie de problemas, así se la gestió ya, las denuncias, a todos ellos va a venir denuncias, esa cosa es normal en la administración pública, pero hay que tratar siempre de estar en la corrección, para no tener inconvenientes, ¿no? Pero suerte, en todo caso, Edwin Ernesto, ahí las razones deben ser, pues la confianza que la norma permitía, ya lo conocemos, él ya estuvo en la UGEL Lampa, fue director designado también, es docente del Colegio Santa Rosa, ya un tiempo estuvo en la UGEL Lampa, recuerdo, y entonces está volviendo, y le damos la mejor de las suertes, a Ernesto, Edwin Ernesto Chayña González, además lo conocemos por ser deportista. Vamos con la UGEL Mo. Ya, Edward, yo tengo a Edward Jaime Montañez, Sagramonte, que fue designado. de acuerdo a la Eterna, en primer lugar, estaba ubicado el profesor David Cayo Cahuana, en la segunda ubicación, el profesor Walter Coquira Álvarez, y finalmente, en la tercera ubicación, Montañez Sagramonte, Edward Jaime. Bueno, no sé, o sea, al tercero designado, ¿no? Sí. Bueno, desea de suerte, nada más conocemos a la montañez Sagramonte, aquí me viene un tema, ¿quién lo designó realmente? ¿Arturo Alhuanca o Fidel Mendoza? Nadie lo sabe. Claro, se generó ahí un problema. no, porque, por algún nexo yo puedo decir, porque, ojo, Arturo Alhuanca, si mal no recuerdo, fue compañero de estudios, Edward Montañez. ¿Primo del compañerismo? No sabemos, de historia y geografía, efectivamente. Estoy especulando, René. Claro, finalmente aquí, bueno, hemos dicho, que habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Que este proceso estaría empezando, con una supuesta irregularidad, de que cambiaron al director regional de educación, para manipular el proceso de designación de directores de UGEL, no sabemos si eso ha pasado o no. Si se respetó, no hay ninguna manipulación, ¿no? Claro, hasta donde se... Habría tres, pero de esas tres, ¿qué pasó con la... Claro, hasta donde se tiene es lo siguiente, ¿no? Al parecer, el profesor Arturo, que estuvo en el cargo, ya habría enviado justamente la elección del ministerio. Correcto. Y el director, que justamente asumió en su reemplazo, habría solicitado el acceso, al sistema. Habría que preguntar, si modificó, si ratificó, Porque acá habría dos actos, ¿no? Del anterior director y del actual director, ¿no? Eso no lo sabemos. Claro, lo que pasa es que, este, al doctor Fidel Mendoza, que, repito, lo conocemos, dijimos la semana pasada, yo lo considero un amigo, de Juliaca, estimado doctor, nos han llegado, pues, a hacer muchos reclamos, quejas, esa mala imagen, el cuestionamiento, que siempre a un funcionario le hacen, ¿no? Entonces, uno, a veces, pues, cambia, puede, percepción, qué ha pasado con el doctor, y, pero bueno, parece, pareciera que no se tocó nada, pero lo que pasa es que vamos ahora con San Román. Sí, finalmente la... Porque el doctor si bien es huancaneño, pero es más culiaqueño, creo que huancaneño, así que, la designación de San Román, ¿a quiénes teníamos? Ahí era, ahí la cosa cambió, al parecer. Como primer lugar de la terna, al profesor Simón Samuel Rodríguez Cruz, en segundo lugar, al profesor Luis Jarit Mamani Llano, y finalmente, en la terna, Eliana Jara Pachari. Ya, a ver, creo que sí la conozco, la colega Eliana Jara, pero vamos por Luis Jarit, que ha sido designado, y sacaron al primer lugar, o es que Juliaca tiene tan, o San Román tiene tan mala suerte, que nunca le ponen al primer lugar, y se merece al segundo, la vez pasada, creo que se mereció a uno de media tabla, en fin, pero, ahora, el estimado Luis Jarit Mamani Llano, es el nuevo director de la UGEL San Román, sí lo conocemos en el mundo de la capacitación, como profesionales, profesor y abogado, me parece, sí, no puedo opinar mucho, porque no he tenido la suerte, de tener mucha convivencia, con Luis Mamani Jari, no, no puedo decir, pero como sí, conozco a Simón Rodríguez, que ha estado como director, de la Gran Unidad Escuela San Carlos, y últimamente, del colegio, Santa Rosa de Puno, como especialista también, de la UGEL Puno, pero, de serle no más éxito, si hay una decisión, porque quizá el juliaqueño, puede trabajar mucho mejor, por la UGEL San Román, que así sea, que así sea, muchos éxitos, y Simón, bueno, pues así, las circunstancias son así, de repente, la autoridad no confió en su persona, por algo será, pero no hay problema, el mundo tiene así, gira, quizá por sus capacidades demostradas, quizá es el próximo director regional de educación, se merecería, de que haría muy bien, algún punto final este, Sí, solamente, desear, a los ocho directores de UGEL, que asuman, a partir del 1 de junio, con mucha responsabilidad, creo que, las otras plazas, tal vez se están preguntando, son seis, son directores que están, todavía cumpliendo, su periodo de ratificación, culmina el periodo de ratificación, se convocará, justamente, al concurso que, nuevo concurso, que debe llevar el Ministerio de Educación, a nivel nacional, esa es la realidad, perfecto, aquí terminamos, el segmento de educación en acción, ha sido largo, y hay mucho por hablar, sobre educación, y es que también, en la próxima semana, un tema que tiene que ver, con el sector de educación, es la visita, del director, o del presidente nacional, del Instituto Perugano del Deporte, que va, a viajar, a Puno, vamos a estar este lunes, en el estadio Enrique Torre, verificando ese escenario, y los de Ilave, y el de Juliaca, pero, pero me olvidaba, el tema, de lo que dijimos, el otro día, René, creo que merece un comentario, pago de deuda social, por preparación de clases, sin sentencia, judicial, que te parece, en el pleno, del pasado jueves, a las 11 de la noche, con 30 minutos, se agendó, exonerando, prácticamente, por aprobación, de todos los voceros, y creo que hubo, solo un voto en contra, casi todos votaron a favor, sí, ojalá, que en esta vez, sea la vencida, porque en el anterior congreso, también hubo una iniciativa legislativa, de esa característica, porque, aquí, lo que habría que ver, es que es un tema, que realmente, aún todavía, afecta a muchos docentes, muchos docentes, no lo han hecho, por diversas, por diversas razones, por ejemplo, una de ellas, indicaríamos, la falta de disponibilidad de tiempo, porque, cuando tú quieres judicializar, aparte de que, en la vía administrativa, tienes que contar con una resolución de reconocimiento, debes hacer la presentación de la demanda, esperar el fallo de la primera instancia, y luego, lo que ha pasado en Puno, casi, casi, en los últimos años, los procuradores han apelado, que ha originado eso, ha originado de que, la sala, en algunos casos, todavía lo anule, por algún vicio de forma, en otros casos, confirme, ni qué decir, los primeros procesos judiciales, inclusive, han llegado a la Corte Suprema, entonces, realmente, ha sido un perjuicio, en lo económico, también, en el tiempo, y, el otro aspecto, la mayor carga procesal, que debe tener el Poder Judicial, debe ser, justamente, con estos casos, con estos casos, a nivel nacional, entonces, creo que es una muy buena noticia, esperemos, de que, en esta vez, el Ejecutivo, justamente, pueda, lo pueda promulgar, y, se convierta en ley, y, finalmente, también, habrá ahí un problema, ¿no?, entre una sentencia, y entre una resolución administrativa, ¿cuál vale más, para explicar, mejor, la prioridad, ¿quién cobra antes? Claro, entonces, creo que ahora, la tarea va a ser esto, ¿no?, muchos no lo han hecho, como podemos decir, porque, están muy identificados, con el trabajo, hay que, eso reconocer, hay muchos profesores, que no lo han hecho, no porque no quieren, sino porque están en su trabajo, pues ahora, lo que corresponde, es que, si esto, y es una gran posibilidad, de que se convierta en ley, ¿qué tienen que hacer? No es que es automático, sí o sí, tienen que presentar, su expediente administrativo, con su resolución de contrato, de nombramiento, ya sea en el cargo de director, o en el cargo de profesor, las boletas de pago, que justamente acreditan, para que la UGEL, pueda sacar, la resolución de reconocimiento, porque, si la ley futura, que se va a dar, no exige la sentencia judicial, lo que tiene que tener el docente, es la resolución administrativa, donde diga, reconocer, un determinado monto, ¿no? ¿Qué tenemos que ver aquí nosotros? Yo te dije, por un tema ético, no vamos a presentar, el proyecto de ley, porque justamente, yo no tengo sentencia, y no puedo estar, con estos intereses, de ninguna manera, pero, ¿qué tenemos que ver acá nosotros? Ayer también, el que expuso, el dictamen, fue el congresista, Alex, Paredes, y me refiero al viernes de la noche, ya casi fue ayer, pues, casi a medianoche, es que, hizo mención justamente, a Frente Amplio, hizo mención al congresista, Alberto Quintanilla, porque en realidad, desde ahí viene, y todo empezó, cuando, yo recuerdo un día, porque hicimos una sustentación, en sala, teníamos una vista de la causa, en la sala, civil de Puno, y teníamos en la mesa, entre los vocales, al doctor Manuel Quintanilla, y a raíz de eso, que en ese momento, era candidato a Alberto Quintanilla, organizó un evento, en el teatrín, del tercer piso, de la municipalidad provincial, pero no lo sustentó, en realidad, él, ni el doctor Quintanilla, sino simplemente, vio que era un tema interesante, y ahora ya abogado, estaba trabajando acá, en el poder judicial, no sé si volvió a Puno, en ese momento, no era abogado, era estudiante, Niels Hayo, así se llama ese muchacho, el que trabajó todo eso, y pues con esa idea, ese proyecto de ley, vino Alberto Quintanilla, al congreso anterior, y presentó, caminó, ya sabes, tú acabas de decir, dónde terminó, esto es lo que se ha desarchivado, digamos, se ha actualizado, y ahora, yo saludo también, el esfuerzo que está haciendo, el bloque magisterial, para ponerle más empuje, digamos, al tema, y así, o sea, hay muchos protagonistas, acá, y se reconoció, en este caso, Alberto Quintanilla, yo reconoció a Niels Hayo, e incluso, pues a Manuel Quintanilla, en un momento, decía él como juez, esto es una carga, realmente, para el poder judicial, ¿no? Y qué bien, hay muchos actores, pero repito, ahora, a nivel de congreso, está fluyendo, y ojalá, pues, termine en el palacio de gobierno, y se convierta en ley, y va a ser una descarga, y ejercicio de un derecho, realmente, de los profesores, que por el vía crucis, de un proceso judicial, muchos no tienen su reconocimiento, de su deuda social, por preparación de clases. Solo para enfatizar algo interesante, que dijiste, doctor Flavio, ¿por qué no prosperó, como esta ley, sobre el pago de preparación de clases, sin sentencia, y otros aspectos, por los votos? Si en este congreso, no se tuviera los votos, de los profesores, igual, estos proyectos, estas iniciativas, no surten efecto, por eso es que, los votos, es muy importante, es un congreso que tiene, buena cantidad de docentes, y esos votos son determinantes, entonces, eso creo que, alguna vez, yo escuché decirle, ¿no? El día que, el sindicato más grande, del país, que es el, el SUTE, o la denominación, que sea, están divididos, pero ya eso ya quiere que sea, no importa ya, que tenga, representantes significativos, y tiene para tener, representantes significativos, creo que se puede, obtener muchos beneficios, no es solo esto, ¿no? De la CTS, para los estudios, y hemos estado contigo, permanentemente, en esta preocupación, ¿no? Sin necesidad de tener sindicato, yo no soy ni con uno, ni con otro, pero ahí estamos, y tiene efectivamente mucho peso, los votos, René, y también la argumentación, de cómo en el congreso, tienes que trabajar, y buscar consensos, buscar votos, porque tú, por tu cuenta, nada más, por más que tengas 50 votos, no apruebas, tienes que haber conquistado votos, también, y eso se conquista, en diversos espacios, aquí en el congreso de la república. Sí, es algo oculto, ¿no? Que es como se dice, detrás de cámaras, ¿no? Muchos tal vez pensarían, ¿no? Que se presenta un proyecto de ley, y bueno, todos votan, porque son buena gente. Detrás de eso, tiene que haber diálogos, conversaciones, para decir, bueno, votamos por esto, pero también nosotros votamos, o sea, es una tarea. Solamente para terminar, doctor Flavio, esperemos que una vez que ya esta ley se convierta formalmente, en ley, cuando se publica en el Diario Oficial Peruano, que las entidades administrativas no pongan obstáculos, porque aquí hay inclusive varias interpretaciones, por ejemplo, ¿desde cuándo realmente es la deuda? El Poder Judicial mismo dijo, ¿no? Desde el año 91, desde el año 90, ¿y hasta cuándo es? Por ejemplo, dicen que es hasta el 25 de noviembre del año 2012, y hay otros fallos del Poder Judicial que indican que es hasta diciembre. Aquí simplemente diríamos lo siguiente, ir a las pruebas plenas, a la realidad de los hechos. ¿Cuál es el documento que prueba realmente hasta cuándo tú has tenido derecho a presidir y preparar la clase? La boleta. Yo he visto varias sentencias que han sido emitidas, justamente hasta el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque la ley de la reforma, a través de la remuneración íntegra mensual, no se aplica a partir del 26 de noviembre del año 2012. Recién implementan, en algunos casos todavía, a partir de marzo del año 2013. Enero seguían percibiendo, en muchos casos, con la remuneración anterior. Entonces, hasta el mes de diciembre del año 2012, es la preparación de clases. ¿Y desde cuándo? Desde el 21 de mayo del año 1990. Pero normalmente reconoce, desde el año 90, es que se da la ley, pero lamentablemente, no pagaron desde el mes de mayo del año 90. Recién de un año o de algunos meses, ¿no? Es lo que se ha dado. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los auxiliares de educación, muchos dicen de que es hasta, igualmente, la vigencia de la ley de la reforma, hasta el 25 de noviembre. La auxiliares de educación, durante el año 2013, 14, 15, hasta octubre del año 2016, siguió percibiendo, el concepto de preparación de clases. Para terminar, la Corte Suprema ha emitido, el fallo, sencillamente, ¿cómo resuelve? Simplemente mirando la boleta. Este demandante, percibió preparación de clases, hasta octubre del año 2016. Por tanto, se debe reconocer, o se debe ver solamente, la forma de cálculo. ¿Está correctamente hecho el cálculo? Sí. O no está hecho bien correctamente el cálculo. Nada más. O sea, no se está fijándose, digamos, en que la ley, muchas veces, no se aplica, no se ejecuta, ¿no? Ese es, digamos, un agregado que se puede hacer. Cuando sea ley, haremos un programa especial, sobre este tema, de preparación de clases, ahora sin sentencia judicial, si es que se convierte en ley. Nos hemos ido de largo, terminamos Educación en Acción. Estamos presentando, En Contacto con Flavio Cruz. A continuación, vamos con Actualidad Normativa, con René Choque Alave. Adelante, René. En Contacto con Flavio Cruz presenta, Actualidad Normativa. Actualidad Normativa. Iniciamos este segmento que habitualmente, sábado a sábado, transmitimos, con las importantes normas que justamente se publican, así como novedades relacionadas con la parte legal. Vamos a iniciar con la ley 31.469, que ha sido publicado el pasado miércoles 11 de mayo. Es la ley que justamente modifica la ley 26.790, ley de modernización de la seguridad social. En sencillo, la ley anterior, justamente antes de esta modificación, para la atención en e-salud, establecía que un afiliado tenía que tener aportes continuos, por ejemplo, de tres meses. Si no tenía tres meses, no podía atenderse. En este caso, con la modificatoria, si un afiliado, o una afiliada en este caso, vamos a ver concretamente, que tiene la condición de gestante, desde ese momento, justamente tiene derecho para la atención en e-salud. Es la modificación que justamente establece la ley 31.469. Igualmente, damos cuenta del decreto de urgencia número 010.2022. Es el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera, destinadas al aseguramiento del mercado laboral de combustibles. Como es el conocimiento de todos, el tema de los combustibles a nivel mundial, justamente por esta situación bélica que atraviesa Rusia y Ucrania, ha sufrido un incremento. Y el Ejecutivo, justamente, a través de este decreto de urgencia, está estableciendo medidas extraordinarias relacionadas, para mantener justamente la cadena de pagos, a través del otorgamiento excepcional, de un apoyo financiero transitario, a favor de la empresa de petróleos del Perú, PetroPerú. Para mayor información, justamente, revisar este decreto de urgencia 010.2022. Igualmente, damos cuenta del siguiente decreto de urgencia, es la 011.2022, publicado el día de ayer, 13 de mayo. El Ejecutivo establece medidas en materia económica y financiera destinadas a la reprogramación de los créditos, garantizados con el programa Reactiva Perú, y para financiar actividades de promoción de la inversión privada. Bueno, ¿quién en estos tiempos de pandemia, justamente, no ha tenido un préstamo? Realmente, muy buena parte de nuestra población, justamente, ha tenido acceso a estos préstamos. Pero, ¿qué ha ocurrido? Frente a la situación de emergencia sanitaria, no han tenido, pues, digamos, las condiciones, las posibilidades de cumplir con las cuotas. Entonces, el Congreso ha establecido, justamente, la reprogramación de estos créditos. Bueno, estamos cometiendo un lapsus. No es el Congreso, es el Ejecutivo, porque los decretos de urgencia son dados por el Ejecutivo. Esa aclaración. En el artículo 2, justamente, se establecen las condiciones de reprogramación de estos créditos, a través del programa Reactiva Perú. Aquí, en el artículo 3, regula sobre los requisitos de acceso para esta reprogramación. El artículo 4, sobre el plazo de acogimiento. El artículo 5, sobre la tasa de interés de los créditos reprogramados. Y, finalmente, el artículo 6, sobre los reportes de las reprogramaciones de créditos y transparencia de la información. Este decreto de urgencia, justamente, tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso. Y, finalmente, vamos a dar cuenta de esta resolución jefatural número 096-2022 de la Oficina de Normalización Previsional, que, justamente, aprueba la fiscalización de expedientes administrativos del Sistema Nacional de Pensiones. Bueno, sobre este particular, queremos agregar de que la Oficina de Normalización Previsional, que, justamente, es la entidad encargada de otorgar las pensiones a las personas que, justamente, han acreditado los aportes, no está cumpliendo dentro de los plazos establecidos. Pero, sin embargo, ya existe una norma que busca fiscalizar. La pregunta es, ¿no? Si tienes un tiempo, digamos, más allá de lo normal para poder revisar esto y luego vas a hacer este trabajo de fiscalización, creo que, como alguna vez comentamos, esto está orientado únicamente para dar una oportunidad de trabajo. Porque no hay que perder de vista la ONP, tiene todos los servicios tercerizados, no lo hace la propia Oficina de Normalización Previsional. Bueno, para concluir, tenemos que dar cuenta una vez más, ¿no?, de esta ley 31.170 que se ha publicado el pasado año, el 21 de abril del año 2021. ¿Qué disponía esta ley? La implementación de mesa de partes digital en todas las entidades de la administración pública. Había un plazo de un año, justamente, que se ha cumplido el pasado 21 de abril del año 2022, en que todas las entidades deberían contar con esa mesa de partes digital. La pregunta es, tienen todas las entidades y nosotros podemos dar respuesta como usuarios en diversos trámites que se hacen desde el Congreso de la República, no lo tienen. Podemos señalar que en un 99%, pese a que existe una ley con una vigencia de un año, aún todavía no han cumplido. Y también relacionado con esta ley es oportuno reiterar los alcances de la ley 31.465, es la ley que justamente modifica la ley 27.44. Establece en su sección importante, en lo que concierne a la recepción documental, las entidades están obligadas a atender a los usuarios durante las 24 horas, durante los 7 días de la semana. Eso no está ocurriendo. Entonces, aquí vamos a justamente exhortar a las autoridades que tienen que hacer el seguimiento para que se cumplan estas disposiciones que, por favor, intervengan, hagan las acciones correctivas. Muchas entidades obviamente están haciendo, por ejemplo, Ocitran, Ocitran ha emitido la resolución del Consejo Directivo 017-2022 por la que justamente se aprueba el reglamento para el uso de mesa de partes virtual y casilla electrónica. Entonces, aquí, esta entidad ha establecido la forma de uso de esta mesa de partes virtual, los documentos sobre la presentación me refiero y otros aspectos, ¿no? cuando se hace efecto la presentación de esos documentos, ¿cómo se genera la casilla electrónica? Creo que todas las entidades a través de sus titulares tienen el deber, la obligación de implementar para que puedan brindar un mejor servicio a la administración pública. Y también, aquí es bueno señalar esto, ¿no? Muchas entidades no tienen implementado mesa de partes virtual, tampoco atienden las 24 horas de manera virtual, pero tampoco atienden de manera presencial, pese que el último decreto de urgencia establece el retorno a la actividad presencial de todos los trabajadores, salvo algunas excepciones. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, retornamos nosotros con nuestro segmento en nuestra próxima edición. Bien, amigos, el programa ha sido bastante extenso, nos vamos, pero permítanme recordar cómo fue, pues, la edición número 48 de Verano Deportivo, ahora denominado Carlos Roberto, Catacuera Choque, Suceso de Deporte, el pasado sábado allí en la ciudad de Puno, en las ofertas del estadio Enrique Torre Belón. Felicitaciones a todo el equipo de Sucesos del Deporte conducido por Marcial Flores Arce ahora y también por Vicky Catacobra. Esta semana tenemos semana de representación, el día miércoles estaremos en la conferencia de prensa acostumbrada a los cuatro congresistas de la región Puno en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Melgar en Ayaviri, rindiendo cuentas de nuestro trabajo ante el periodismo y por supuesto en una segunda parte también la sociedad civil puede participar, sobre todo sus demandas, sus expectativas, documentos podemos recibir. El día lunes y martes estaremos con el presidente nacional del IPD ver la problemática del estadio y los estadios en la región. El día lunes por la tarde estaremos también con el señor Nelson Chag en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Puno a las tres de la tarde. Él es el Contralor General de la República para que nos dé un informe ampliatorio sobre el último mega operativo de control implementado por la Contraloría General de la República. Y así recorreremos como siempre nuestra región atendiendo su necesidad y su problemática los que desde el Congreso en la semana de representación como congresistas tenemos que estar en contacto permanente con ustedes. Buen sábado, buena semana, volvemos de aquí a 15 días. Gracias. Gracias.